Prepárate para vivir una experiencia adictiva A Garzón llega un nuevo concepto, un nuevo estilo, una nueva temática al estilo de las grandes capitales Talón Cook and Long, donde podrás vivir y compartir los mejores momentos de tu vida Celebración de tus cumpleaños, separa tu combo Happy Verde Reservando al 311-291-3784 Marcaremos la historia de la rumba en Garzón Huila Además podrás disfrutar de las más deliciosas micheladas, los mejores cocteles y nuestra cerveza artesanal Talón Cook and Long, que esperas para visitarnos